primer round y es asaltos de acción y adrenalina en la división del peso súper ligero las 140 libras este es el sudafricano como esta barbosa bueno aquí ya ya no pero este concepto un buen cross con barbosa que se ha enfrentado a mucha mejor oposición que en don guenny estaba ahí antonio moral danielito zorrilla viene de pedraza y esa pelea tan pues que se hizo viral por lo que pasó con el cholo saucedo recuerdan y que de ahí empieza a surgir una gran amistad entre ellos muy bueno muy bueno justo lo que le faltaba a arnold barbosa es la actividad pero que ahora recién firmado con golden boy se la van se la van a dar yo creo que es una buena firma para golden boy parejo fuerte en las 140 libras qué buena mano primer asalto buen chap de barbosa con potencia cross de derecha cross de izquierda en don guenny con buen alcance largo ese volado que tiró descendente en segunda ocasión que llega a destino domina el combate claro gracias por acompañarnos en y despidiendo caos muy bien ahí me munguía contra excelente otra vez ese volado del sudafricano sí bien peligroso y hay buena la derecha de barbosa no se quedó atrás un recto tremendo contra john rider creo que es una pelea interesante para cómo está jaime creo que no va a ser una pelea fácil cuidado yo creo que es una pelea de las peleas más importantes en la carrera de jaime buen ram porque de ganar yo creo que pudiese ser el boleto para pelear contra canelo el 5 de mayo el fin de semana 5 de mayo es por eso que es importantísima para él y es una pelea que por las características de ambos nos van a dar espectáculos a los dos le entran los golpes los dos aguantan muchísimo otro que viene de una posible pelea del año también en 2023 que fue contra derevienchenko y debo mencionar otra máquina de hacer dinero ha sido jaime munguía muy bien le hemos criticado muchísimo porque en algún momento no enfrentó o no enfrentaba a altos nombres yo creo que es que también nos emocionan mucho nombres grandes, nombres grandes pero nunca llegaban pero al final de cuentas ha hecho muy buen billete a través de los años un gran trabajo segundo round de regreso con ustedes vamos al asalto número 12 esta pelea Don Gueni contra Barbosa Jr más allá de que Barbosa Jr controla la distancia y tiene mejor dominio del ring creo que lo mejor aterrizado los mejores golpes claros que no le hicieron mucho daño pero que entraron bien fueron los del sudafricano Don Gueni 10-9 para el sudafricano el primer asalto y otra vez le lanzó ese volado y no le hacen nada a Barbosa pero le entra creo que está tomando su tiempo Barbosa Jr que tiene tiempo de no pelear muy bueno sacándose el óxido y en cualquier momento lo vamos a ver desempeñar en este combate pero el sudafricano lo está contragolpeando bien se acerca Barbosa, coloca una mano pero el sudafricano es rápido ahí la fuerza derecha cuidado tambaleó por ahí Don Gueni y ahora con el jab lentamente mete otra derecha el sudafricano tirando piedras bomba va y bomba viene en el 2024 el ESPN doqueado ya yo decía que estos sudafricanos no son nada fáciles excelente nada fáciles combinaciones de dos golpes pero dos golpes explosivos volado y recto Oyapi volado es lo que está tirando en Don Gueni y Barbosa por la falta de actividad todavía no tiene los reflejos al punto claro ahí entrando clarito el golpe del sudafricano tirando piedras y acertando así que el dominio del ring o el caminado el mejor caminado, el mejor dominio y la distancia la lleva Barbosa pero quien está aterrizando activamente es el sudafricano no se vayan con la finta buena aguareta ahora si, buena aguareta ahora si, buena aguareta como un francotirador ha cortado distancia oh, cancho tremendo también un puñal en la zona planta excelente Aperpa que decir también la doble cartelera que tiene Top Rank el 8 de febrero jueves acá en Las Vegas teófimo contra el Jermino Ortiz y allí Pedraza también se ha convertido en un gatekeeper Pedraza si, pero me gusta contra Keyshawn Davis contra Keyshawn Davis me gusta esa pelea Keyshawn Davis es una prueba, es una prueba de fuego en su carrera se está viendo un buen comparte aún un prospecto, todavía no es un un buen round contendiente en mi opinión y veramos en algún momento se enfrenta contra Andy Cruz y es un buen sinodal para ver que es lo que viene para Keyshawn Davis si está en el nivel en el que se piensa que está excelente aquí se va a venir el campanazo va a terminar otro más tercer round comenzó desde Las Vegas hoy los saludamos junto a Marial Espinoza Fernando Barbosa que le saluda Renato Bermudo y gracias un buen cross por compartir este deporte Barbosa contra Endongeni como estuvo mira un segundo salto interesante porque ahí vimos a a Barbosa aterrizando una combinación fuerte que tambaleó un poquito a buen combate al sudafricano pero el sudafricano creo que tuvo mucho mayor volumen aterrizó sus combinaciones no hizo ningún daño fuerte a Barbosa pero creo que no le alcanza a Barbosa a ganar el round con esa sola combinación así que se le estoy dando al sudafricano 19 en el segundo salto muy bueno pues de esta pelea se va a venir el combate de Mael Barroso contra O'Hara Davis el de Venezuela el del Tigre 40 años para el zurdo Barroso pegador tremendo 24 victorias 22 knockouts parejo y recordar que a O'Hara Davis se le hacen muy difícil pelear contra zurdos Catero uno de ellos que buena mano Josh Taylor otro pero yo creo que también que yo también creo que Barroso está un poquito ya desgastadillo no es el Barroso de su juventud que en algún momento lo cierto se hablaba de Barroso y tu amigo Linares se sube hace años y no solamente buena derecha de Barroso sino como luce que parece que tuviera más no bueno son las guerras el desgaste en el ring díganme quién puede tener un buen físico si se dedica al arte de los puños a menos que te llames Terence Rafford y decimos pero ahí respondiendo el sudafricano decíamos antes de iniciar esta pelea que tendría que venirse Ryan contra Romero pues Oscar de la Hoy acaba de poner un tweet que O'Hara Davis es su próxima superestrella y que si gana hoy va contra Rolly Romero eso lo acaba de poner a Rolly es el excelente Oscar que bueno salud gancho de izquierda por cierto desacreditado diciendo que es la próxima superestrella es un veterinazo que en algún momento se retiró enviamos un abrazo a nuestro compañero de ESPN Knockout Forjito Ebro hoy fue inducido al salón de la fama del boxeo de la Florida super hiper bien merecido por parte de Forjito que gran trabajador en todas las carteleras de boxeo de la zona de Miami un buen round está cortado Barbosa sobre la ceja del loco izquierdo los voladitos esos no va a terminar el tercero excelente va a sonar el campanazo vamos a regresar después de la pausa aquí cortita en ESPN Knockout cuarto round comenzó la campana suena nos metemos en el asalto número cuatro de la pelea Fer un buen tercero fue un round bien cerradito la verdad que pudo haber ido para cualquiera de los dos un poquito más de dominio por parte de Barbosa Junior lanzando unas combinaciones de poder efectivas así que este tercero este último tercero se lo estoy dando a Arnold Barbosa buena combinación ahí de Barbosa ahora con un medio open gancho open y estaba otra vez la derecha muy bueno tuvimos un gran año 2023 para el boxeo con grandes carteleras muy cuidadito y el 2024 por lo menos en el arranque luce muy bien no sé si la presentación de Fury contra Engano le jugó en contra para calentar aún más lo que se viene el 17 de febrero por la unificación de todos los cinturones contra Alexander Usic bueno definitivamente cambió la perspectiva cross derecha sí cambió la perspectiva de esa pelea quienes veían que Fury podía irsele encima a Usic ponerle todo el peso de su cuerpo ahora lo ven no como favorito y siguen don Kenny soltando las manos sí y cazándolo Arnold Barbosa pero como que no no acierta le metió una derecha que le dobló la pierna pero lo tapó bien el sudafricano con combinación de tres y el volumen a favor del sudafricano por lo menos en este round ahí estaba otra vez lo agarró con un upper cortito de mano izquierda se lo lanza como jab también Barbosa quizás el récord de Barbosa no dice que es un gran pegador pero ha metido la presión ahí dando el paso hacia el frente buena guardia sí solo que se ha quedado con un solo golpe cuando se decide atacar y toca en don Kenny pero después no sigue propinando castigo y ahí es cuando el sudafricano se mueve y regresa con más explosividad y volumen le baja las manos demasiado tiempo abusando del movimiento de cintura en don Kenny lo domina ahí es una sola mano y regresa a jugar con ese jab que está buscando la entrada de la derecha pero no lastima obviamente oigan hablando de la 140 por ahí también se estaba hablando que estaba bastante caliente el tópico entre Subriel y Teófimo no nadie le va a pelear a Subriel yo digo de palo de palo para rumba con con Ortiz yo soy de los que dicen que hay que bloquearle el teléfono a Subriel Matías en este momento muy peligroso aquí la campana quinto round excelente cuarto asalto para Barbosa Jr el mejor hasta ahora a su favor con el dominio con buen combate controlando la distancia el dominio del ring acechando con con más certeza en Don Genny y aterrizando las combinaciones más efectivas 10-9 Arnold Barbosa en el cuarto asalto yo creo que ahí en el tiro de cámara había a Rolly Romero muy bueno justamente aquí lo estamos viendo ahí está en la arena otra vez combinación salvaje cuidadito que estén problemas si hay olor a pólvora en Las Vegas uy se entregó el sudamericano se metió una derecha cuando estaba entrando ahí ganándole y apostando ahora contra el golpeo que buena mano Barbosa Jr con mejor tempo quitándose ese óxido ya en el quinto asalto pero guapo el sudamericano con más tino sí, sí, sí en retroceso y soltando piedras ¿sabes? vamos que quiero cantar la primera del año genial domina el combate las cuerdas esto no es nada bueno para él desesperado para amarrar inflamado a izquierda entraba con mucha potencia muy bien excelente las piernas tambaleantes y falta un minuto Renato todavía oh aguanta garganta que hay guerra y sudafricano tirando piedras todavía ¿sabes? buena guardia parece que está cerca tiene un minuto todavía Barbosa y lo ha lanzado todo también un desgaste tremendo para Arnold Barbosa Jr gancho de izquierda uy que bueno que loco es justamente un destro lindo divino en modo francotirador está Barbosa la domina 30 segundos no debe darle tregua al enemigo ni agua te está viendo un buen copate y es matar o morir ¿quién se va? ¿te vas o me voy? sí no 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 ¿te vas o me voy? o noquea o me noquea hubo una pelea creo que ya se repuso un poco la campana está cerca la campana está cerca el campanazo sexto round para venir uno más el round 6 de la pelea pactada 10 bueno o menos un buen cross le puede detallar a Davis un buen apetito uno que sí quiero saber qué va a pasar es con un buen golpeado con Derek Crawford como que se le acaban los compañeros de baile mira no tiene promotor nadie le quiere enfrentar es un top libra por libra está entre él naoya por el primer puesto como que sí en las 154 no tiene grandes relaciones con los con los organismos porque mira pensábamos que contra Germel después de lo que hizo con Canelo pues contra Siu sí pues es una gran pelea pero quizás no de esa pelea marquetinera no es fácil no le va a ser fácil conseguir rivales ya te lo digo aparte de que no está afiliado con ninguna promotora y aparte de los rivales más allá de que de que ya hizo un primer combate con PBC pero no no bajo no bajo la consejería de Alheiman qué buena mano está la tarjeta de Fer 48 sí el mejor asalto para Arnold Barbosa Jr ha sido el quinto asalto con controlando la distancia el dominio el volumen las combinaciones 19 Barbosa en el quinto sí a Terence no le va a ser fácil la única forma de conseguir lectos va a ser a través de las peleas obligatorias mandatorias de los organismos que por cierto ya este live no lo tiene claro no no le masacró el hígado Barbosa en Don Gueni pero contestó el sudafricano con una combinación de 4 o 5 golpes vino a dar guerra al principio comenzó sin volumen esta primera parte del episodio pero ya empieza a soltar las manos de nuevo tiene que trabajar Barbosa tiene que ser más continuo en el ataque buena guardia 55 buen round excelente upper card pasaba cerca a la derecha militando barbosa jr ahora en golden boy también puede aspirar en algún momento a a una pelea contra ryan por ejemplo otra vez bueno el recto de derecha la izquierda en chapier upper al cuerpo buscando Barbosa dice que no engane está bien un buen un buen round engana si engano cuidado porque contra Barbosa que por cierto creo que va a ser el 8 de marzo es la fecha si es el 8 de marzo tambaleando ahí ya y otra vez la campana lo va a salvar a Andongeni Camerún contra Nigeria Renato si allí la campana suena séptimo round como que aterrizó un paquete comenzó el chico manager de estos dos bueno es que lo último que subimos de Ramírez es que rechazó la pelea con Pro Grey no bueno se iba a casar algo así después creo que le llegó otro otra oportunidad de tiro y también requería más dinero entonces ha quedado en pausa bien buen combate mira que es un 140 grande y ha militado en la 140 en un buen tiempo siempre hemos dicho de que en cualquier momento suba la 147 nunca lo ha hecho muy bueno muy bueno ya está bajando el volumen de Ndongheny y Barbosa está ahí en la distancia en la media distancia ya machacando que bonito Oper y al cuerpo parejo ahora si ya se deshilo que buena mano de Ndongheny o sea se la va a jugar cross de derecha cross de izquierda está haciendo un performance bastante digno el sudafricano genial y ahora ha trabajado mucho más a las zonas blandas a los costados domina el Barbosa otro ese Oper que llega desde el más allá con mucho impulso claro y con ambas manos ha llegado el Oper de Barbosa y es que lo tira cuando está cambiando de ángulo mientras hace un giro con la pierna delantera y eso obviamente imprime con más movimiento y potencia el golpe y ahí está se lo vuelve a conectar se lo va a tatuar en el rostro ese Oper va a soñar con eso va hacia atrás ya no tiene tantas piernas por supuesto todavía sigue lanzando vean con volumen buen round excelente uppercut cierra un poquito Barbosa gancho de izquierda gancho de derecha en el fuego cruzado en corta distancia 40 segundos lleva hacia atrás el sudafricano también bombazo por allí de Barbosa ese jab que lo hace tambalear se está viendo unos buengos pati no sé como no se ha caído un buen round un buen round excelente condición física muy bien va a sonar la campana y va a terminar el round 7 de una muy entretenida pelea que bombazo le iba a poner la cabeza en la pila 3 octavo round que físicamente no luce mal ni el rostro luce mal se ha recibido muchos golpes pero un buen un buen un buen un buen un buen apetito se me pasó por la mente el pésimo trabajo en Japón boleador de las evaluaciones médicas y lo que pasó la semana pasada lamento mucho buen combate si el chico está funcionando y lo bajaron caminando o sea y todavía no se sabe nada de ganaguchi lo último que supimos es que le hicieron una craniotomía para aliviar esa presión en el cerebro por ser inconsciente muy bueno y estaremos desde japón entonces Kenshiro Terayi defendiendo otra 108 libras canizales voy a pronosticar aquí el primer campanazo de 2024 brother llevaron canizales al DF y que fue lo que pasó parejo bueno viene de ganarle a Matejo al cubano que buena mano bueno lo dijo Renato aquí está grabado pues Ken Shiro me gustaría verlo contra Bam cross de izquierda bueno está en la 108 excelente me gustaría verlo subir a la 112 lleva en la 108 mucho tiempo ya Ken Shiro domina el combate eso va a ser el 23 desde Japón la misma semana de Jaime Munguía claro muy bien davo round de la pelea excelente oye las locuras de la gente hablando que si que si Naoya contra yerbonta de pero se volvió loco con Joshua mejor con Grafford no buena guardia yo si creo que le puede ganar a cualquiera Marial en 126 en 126 a cualquiera bueno si la tendría un poco más difícil que la 122 obviamente por la pegada creo que habría gente que pudiera hacerle una muy buena pelea pero de Naoya no hemos visto el tope esa es la cosa mejor y mejor a cada pelea es un excelente peleador número uno libra por libra para mí iba a comentar que el movimiento de Don Geni aunque es un tanto errático recibe le está costando a Vargoza está en problemas el sudafricano sí o no le quedan 20 segundos ha recibido mucho castigo mucho castigo el sudafricano yo creo que demasiado para mi gusto muy bien varios que aún ha tenido que sobrevivir como este excelente pero fíjate que a lo largo de los primeros no penorrao creo que se va a terminar va a ser un boleto grande al país de los sueños cortesía de Arnold Barbosa Jr y creo que muy buena decisión para mi estaba agarrando demasiadas manos de más y no lucía que tenía como darle la vuelta más allá más allá de que en los primeros round hizo una gran pelea tenía mucho volumen lo había estado haciendo bien pero poco a poco bueno se debuten bajo el banner de Golden Boy su primer pelea y en knockout técnico y casi después de un año de inactividad es un buen regreso para Barbosa lo hizo trabajar en Don Gueni y aquí está la victoria para Arnold Barbosa mejorando su récord a 29 y 0 con 11 knockout